En el Congreso de Paz de Antioquia, Jaime Nevado, quien es conocido desde la instalación de los diálogos en Oslo, por ser el cantautor de las FARC, aseguró que continuarán en las zonas donde hacen presencia histórica. Considera que el tiempo estipulado de 180 días se pueda prolongar. Nosotros vamos todos a volver allá donde nacimos, donde empezamos a luchar por la paz. Entonces, las FARC no van a salir de ahí. El Estado tiene que hacer presencia y la presencia la tiene que hacer no solo con militares y policías. Vamos a ver si es necesario. Yo pienso que, así ya a nivel muy personal, pienso que sí puede ser. Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, asegura que los guerrilleros podrían quedarse en territorio, pero como grupo político. Manifiesta que los cronogramas del acuerdo se están cumpliendo. El total de las armas van a ser entregadas el día de más 180 días. Otro asunto es el tema político que las FARC diseñan una estrategia política de no irse de esos territorios, de quedarse en los territorios ya como fuerza civil, como partido político, ya ese es otro problema. La paz no es solo el silencio de las armas, la paz no es solo el guerrilleros demorizados, la paz es mucho más, la paz es inversión social, la paz es democracia, la paz es más seguridad, la paz es participación ciudadana, participación social, eso es demasiado trascendental. Por consiguiente, la paz es el gran reto. Esta discusión se tuvo en el Congreso Nacional de Paz en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que contó además con la participación de los observadores de la ONU y el Gobierno Nacional.